¡Una pacha siremina y ese burla basura! ¡Abre! ¡No se moleste conmigo, madrina! ¡Yo no soy tu madrina! ¡Abre, dicho! ¡Te voy a sacar de las mechas y te voy a llevar a Montsefú, ya sabes! ¡Abre! ¡No me quiere ir a Montsefú! La señora Chara me dijo que me podía quedar en su casa. Ella es bien buena y me comprende y me entiende. Al fondo, el sitio continúa emocionándonos con cada capítulo. Esta vez, Reina Pachas y la sumisacharito se vieron enfrentadas por culpa de la Montsefúana. Peleando de esa manera, por favor, qué vergüenza, ya. Oye, Pachimán, en su sentido, si no te largas, te va a caer también la tira. Te va a caer a ti también. ¡Respeto con la autoridad! ¿Qué pasa? ¿Qué autoridad? ¿Tú de dónde oye, por favor? Claro, claro, como yo te quité a Lucho, tú lo que quieres que la Montsefúana me lo quite, ¿no? Por eso vas a ir a tu casa, ¿no? Reina Montserrat y Lucho no tienen nada que ver. Él es el padrino y ella... Claro, ¿tú de qué es ese cuento de la hija y el padrino? No, la chica no tiene dónde vivir. ¡Ay, sí, yo me chupo el dedo! No, mija, esa no me va a quitar a mi marido. Claro, el ladrón siempre pensando que todos son de su condición. ¿Qué me estás diciendo? ¿Robo maridos? ¿Me estás diciendo robar maridos? No, yo no he dicho eso. No pongas palabras en mi boca, que yo no he dicho eso. Mira, que conste que intenté sacarlas por las buenas, ¿ah? Reina, reina, escucha, mi hijita, después conversamos, mi amor. ¡Reina, reina! Esta mujer es el mismísimo, Tunche. Yo mejor ni me meto ya. No, gracias por su hospitalidad y su buen corazón. Es usted una persona maravillosa. Pero si mi madrina quiere que me vaya... Oye, chiquita, ¿en qué idioma quieres que te hable, eh? ¡Yo no soy tu madrina! Reina, si tan solo hablaras un minuto con esta... ¿Tú crees que voy a comer los cueltos de esta chiquita tan loca? Mira, tiene carita de buena gente, chica. Sí, se le ve bien buena. Bien, sabía resultó la Monsefón esta, ¿no? Con su carita de yo no fui, los compró a todos. ¿Y si regresa Monsefú? ¿Y si Lucho se va corriendo a buscarla? No. Mejor la dejo aquí. Estaría bien vigilada. Escuchen. Me han hecho recapacitar. Charo, tu protegida se puede quedar en tu casa. ¿Qué? Pero estaré vigilando, ¿ah? Bueno, te ayudo a arreglar tus cosas. Gracias, señora Charo. Dios se lo pague. Cuidadito nomás, ¿ah? Cuidadito que, oye, ni que tuviéramos algo. Chica, ¿y tienes novio? No. No te preocupes, te voy a presentar algunos candidatos. ¡Que vivan fuera de esta casa! Bueno, Monserrat, bienvenida. De ahora en adelante, esta va a ser tu casa. Ya poco a poco vas a ir conociendo a cada uno de los miembros de la familia. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Ay, si no fuera por usted, si no tienes nada que agradecer, hija. Mientras Fernanda acude en busca de ayuda a sus verdaderos abuelos, los Pampañaupa. Emeliano, por favor. Nada de por favor. Yo pensé que venías a darnos un abrazo y reconocernos como tus abuelos reales. Emeliano, por favor. ¿Podrías dejarme a solas con Fern... Con la señorita Fernanda? No es necesario, señora Chabela. Su esposo tiene razón. Nada tengo que hacer aquí. No, no. Por favor, quédate aún. Por favor. Emiliano. Señora Chabela. Mi familia está destruida. Yo sé que mi nona le hizo muchísimo daño. Que nunca debió hacer lo que hizo. Si estoy aquí, es para pedirle, en nombre de toda mi familia, perdón. Francesca Maldini ha cometido un crimen. Su suerte ahora está en manos de la justicia. Pero, si usted habla con los policías. Ella me robó a lo que yo más quería en este mundo. Tú no puedes pedirme que yo haga algo así. No puedes pedirme, no puedes pedirme eso. ¿Por qué está ahí tan lindo con nosotros? Grace, por su parte, no puede elegir el momento propicio para confesar que está en la dulce espera. ¿Cuántos meses tienes? No, 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 viejita. No, no, no. Andrea no está embarazada. No estás embarazada, ¿no? ¿Cómo? No. No entiendo. ¿Qué embarazada? Amada, hijita, solo que pensábamos que Joel y Andrea querían casarse antes de que se le empezara a notar la pancita. ¿Se van a casar? Dos líneas. La prueba de embarazo, ¿qué? Positivo, o sea, dos líneas es positivo. ¿Tú qué vas a saber de eso, Pedreico? La abraza a la mamá. A mí también, cuñadita. ¿Por qué tanta alegría? ¿Ha comprado un mueble, Joel? Mueble no. Entonces, ¿por qué tanta alegría acá? Manito. Andrea y yo, nos casamos. ¡Por lucha! ¡Los sobrinos ven acá, mi pedazo! ¡Estamos apostando por el amor, por segunda vez! ¡Me quiero morir en este instante! ¡Eso es muy emocionante! ¡Es muy emocionante! Bueno, Joel. Bueno, no está al lado Gil, pero yo creo que después de tantas desgracias amerita un hippie pipilín, ¿verdad? ¡Hippie pipilín! ¡Hippie pipilín! Tito, Tito, no, no lo hagas. A ti no te salgo. ¡No, el sobrino! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo seré la dama de honor! Y la mocefuana ya está causando revuelo. Otra vez dejaron la llave, la llave abierta. ¡Gracias! Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo soy de la casa, soy de la casa. Me llamo Joel. De repente me conozcas, yo soy cantante. Soy un cantante más eso. Perdón, ¿ah? Perdón. Después hablamos, ¿ya? Esta chapa siempre se malogra. ¡Ay, qué vergüenza! Ahora el que va a necesitar un luchazo soy yo.